Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Hola, hola, amiguito y amiguita. Es súper fantástico. Iniciar este lindo miércoles contigo. Recuerda que Jesús siempre te acompaña y trae paz a tu corazón. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy dice, no robes, Éxodo 20.15. Y la historia se titula, Integridad. Si a ti, a un familiar o amigo le han robado cualquier pertenencia, coincidirás conmigo que no es una experiencia grata. Nos sentimos agraviados, pues invade nuestra privacidad. El ofensor no muestra respeto por lo que nos pertenece. Sin embargo, desobedecer el octavo mandamiento no se limita a que nos arrebaten nuestras posesiones. Existen muchas formas sutiles de desobedecer esta orden, las cuales debes evitar a toda costa. Por ejemplo, se puede robar la identidad, el tiempo de otras personas, la confianza, las respuestas de un examen, el crédito de una idea o plan. Se roba cuando se reproduce material que no es tuyo. Éxodo capítulo 22 y 23 explica este mandamiento en Asuntos Prácticos del diario Vivir de Israel. Ahí aprendemos que la persona que había robado estaba obligada a restituir el robo con creces. Éxodo 22.4 Si el ofensor no podía restituir, debía trabajar hasta saldar la deuda. Si alguien perdía o dañaba algo prestado, debía pagarlo. Si alguien encontraba algún objeto o animal, tenía el deber de localizar al dueño. Si has incurrido en alguna forma sutil de desobediencia de este mandato, arrepiéntete y con la ayuda de Dios modifica tu comportamiento. Cuando Jesús vino a este mundo, se ganó la fama entre los fariseos de que le gustaba comer y convivir con cobradores de impuestos. Ellos tenían una mala reputación de cobrar más dinero del que la gente tenía que pagar, así que eran ladrones de cuello blanco. Pero a ellos también los buscó el Señor y muchos cambiaron. Se entregaron a Jesús y Dios los perdonó. Hace dos mil años, un poco antes de que Jesús muriera en la cruz, un ladrón contempló en él al Cordero de Dios. Vio la paz en su mirada. Escuchó la oración a favor de los soldados. Entonces, conmovido por su propia culpabilidad, clamó, Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Lucas 23, 42 Este ladrón se ha convertido en el más famoso que cualquiera que haya robado una valiosa pieza de un museo o una cantidad exorbitante de dinero de algún banco. La razón de su fama no consiste en lo mal que había hecho, sino que a pesar de sus errores y en el último instante de su vida, se arrepintió. Jesús lo perdonó y le aseguró que estaría en el reino eterno. Su experiencia nos sirve para recordar la gracia de Dios. Querido Dios, gracias, porque tú a través de tantas cosas que a veces nosotros cometemos, faltas y fallos, tú nos perdonas, así como hiciste con este ladrón. Perdónanos, Señor, si hemos hecho algo malo y ayúdanos, Señor, a poder comenzar de nuevo. Bendícenos y bendice a mis amiguitos y amiguitas, Señor, y ayúdanos a serte fieles en todo y ser obedientes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Abrazo tototes de gozo y nos vemos mañana para escuchar otra nueva historia. ¡Hasta luego! Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7 Day Adventist, Shores, and Dear Ministry Gracias. La matutina de menores é cuando nos festeja 12oderoso. стрalco, delante a menores, son sexta feirs es cuando desiste la desyour Ark. Nos vemos. La prisión. Si, busquen los autos de la tun어� Power Word. En lafire. Si, busquen los novios. Si.